hola qué tal amante de los videojuegos el día de hoy les voy a traer este gran juego wario lan este juego es de la game boy para nuestra playstation 3 como saben cuenta con su vídeo su música espero que les guste si les gusta dejen su like no olvide de suscribirse si es que no están suscritos y le agradecería un montón así apoyar al canal mirando todo el vídeo de comienzo a fin así que guardo silencio y les muestro el juego que funciona perfecto y muchas gracias por estar suscrito y por verme así que vamos a probar el juego y y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno hermanos, hermanas, este es todo por el video. Si les gustó, dejen su tremendo like. No olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nuevos videos. Y les agradecería que compartan mi canal con sus amigos, amigas, personas que quieran tener juegos en su Playstation 3. Y gracias por suscribirse. Hasta la próxima amigos, que sigan teniendo un buen día.